Somos testigos de la incomprensible y sospechosa insensibilidad e indolencia de las autoridades correspondientes y de la mayoría de los políticos de nuestro país ante las voces que claman justicia y respeto a derechos tan fundamentales como la defensa de la soberanía y la integridad de nuestra patria. La Conferencia Episcopal expresa su solidaridad y se une al pronunciamiento que han hecho nuestros hermanos obispos en sus diócesis, quienes hicieron suyos los reclamos de la sociedad civil, exigiendo de manera pacífica la no implementación de las zonas de empleo y desarrollo económico sede, porque han sido creadas en abierta violación a la Constitución de la República de Honduras y en perjuicio a nuestro ordenamiento territorial. Afirman algunos que en este momento es jurídicamente comprensible que la exigencia no se debe dirigir al Congreso Nacional, porque ellos ya cumplieron su deber de legislar. ¡Qué fácil resulta lavarse las manos ante un problema de esta magnitud, un problema que ellos mismos han causado! Es deprimente y cuestionante la actitud que han mostrado la mayoría de los miembros del Congreso Nacional.